Tienes mucho por vivir Venga un salto del sillón Tu barco está esperando Solo dale una ocasión El mundo no está contra ti Vive y sepa herir Y nosotros lo seremos Cuando estés Lejos de allí Que Dios bendiga Que no entiende Que por todo y por nada Sufente Que te llene Cuéntate el gusto Porque tiene envidia de ti ¡Eh! Quiero cantarle al casista Que ensalta su peligro Y a sus vampiros Que enseña los dientes Y no están solos A por ti Que esta canción va por ti Tienes mucho por vivir Venga un salto del sillón Tu barco está esperando Solo dale una ocasión El mundo no está contra ti Vive y sepa herir Y nosotros lo seremos Cuando estés Lejos de allí Para el que odia Para el que miente Y el que disfruta Pisando a la gente Sé que engorda Con las miserias Los que luchan Por una ilusión ¡Eh! Y el que a tu vida Le falta cariño Y sobra café Si es mi atención Lo que quieres Amigo es toda La tuya va por ti Esta canción va por ti Tienes mucho por vivir Venga un salto del sillón Tu barco está esperando Solo dale una ocasión El mundo no está contra ti Vive y sepa herir Y nosotros nos veremos Cuando estés Lejos de aquí A los que sueñan A los que sienten A los que escuchan Valoran Y entienden A los que luchan Por ser felices Que no te roben La ilusión Seré un salto del sillón Tu barco está esperando Solo dale una ocasión El mundo no está contra ti Vive y sepa herir Y nosotros nos veremos Cuando estés Venga un salto del sillón Que no sé a mí Oh, 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 oh Gracias.